Pues no, es chicharrón, pero le gustan los chicharrines. Memo Martínez. ¡Bravo! 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 Que no son de tu tierra esos payos asquerosos los chicharrines. Sí, vergonzosamente sí, que se maquillan más que la doña, muy torciditos. No, espérate, lo genial es que como en Monterrey y en muchas partes de la República Americana se da mucho el programa de payaso jotito y vulgar para niños. ¡Gracias! No, pero definitivamente la televisión más vulgar y la peor de toda la República ahorita si estás en el Monterrey. Es una pena. ¿En serio? Sí. Mezototes a ellas con las estrellas. Ya ni están. No, pero hay otras, hay tres horrendas. Ellas con las estrellas. No, ya las cortaron. Ya las cortaron. Gente regia que los corten, es asqueroso este programa. Imagínate que es el programa de calidad ahora. Imagínate nada más. Déjalo así.